qué tal amigos enfoques cancún y enfoca turismo el día de hoy toca un circuito que se llama circuito de las mojoneras así que chequen qué tal este circuito cinco kilómetros de ascenso muy buenos aquí cerca del ondulado así que quédense que regresamos pues el día de hoy le vamos a dar al circuito de las mojoneras aquí con bestias de montaña ya el coche está bien teniente vámonos 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 a darle que nos mandaron adelante inicia con una veredita pues tranquilona y ahorita van a ver el recorrido de las mojoneras así que mojonera a mojonera a echarle ganas venga bestias bien empezamos oficialmente la subidita hacia las mojoneras venimos de ahí y vamos para arriba suavecito venga ya el sol se nos está escapando pero miren qué bonito es el recorrido que venimos dando ahí vienen los chicos que le que le vienen dando con todo venga javi javi échale échale con todo vámonos muy bien estamos llegando a la primera mojonera estos son los montículos destinados a dividir territorios aquí los límites los límites los límites los límites así es bueno vámonos para la otra perfecto ya estamos llegando a la segunda mojonera del circuito aquí la tenemos aquí la tenemos y pues bueno vamos a continuar el trayecto hacia arriba vamos con todo bien pues ya estamos en la en la tercera mojonera y vamos para arriba bien ya estamos llegando a la cuarta esta es la cuarta mojonera es una de las más grandes venga venga mucha energía mucha energía que tomar de excelente aquí salimos a esta veredita que es como un respiro pequeño quizás en mi plano un poquito su vida yo estamos empezando a otro otro pequeño ascenso pero la tarde está cayendo increíble ya se siente la temperatura ya sobre los 20 grados muy rica y vámonos listo estamos llegando a la quinta la quinta mojonera vamos a tomar poder mágico venga venimos disfrutando de este increíble atardecer así que si vienen a morelos arriba de cuernabaca a menos de 10 minutos pueden venir a disfrutar de esta maravilla venga aquí nos aproximamos a una una pequeña parte técnica que tiene con piedra volcánica lo que está muy bonito está semi trotable y vamos a volver a salir a otro clarito la tarde está cayendo increíblemente mucho mucho perfecto ya el kilómetro 4 casi 4 y medio de ascenso estamos llegando a la sexta mojonera esta es la sexta vamos y aquí terminando la subida salimos a este vallecito que yo ya lo bauticé como el valle del respiro miren que precioso ya por la mañana el día de hoy hicimos esta misma ruta y pues ahora tocó con el grupo de bestias pero estoy fascinado me encanta la subida me encanta este este territorio y listo pues aquí estamos llegando al final del ascenso justamente aquí en la carretera federal con la banda con la banda venga marce venga ahora sí igual y como todo como todo lo que sube tiene que bajar dale 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 si ahorita me atacaron ahorita me atacaron ahorita dos venga 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 Angie ya me atacaron los ojegos asesinas igual que a mí ahorita me atacaron dos espero que no me hayan picado que ya me está dolido me viene doliendo sí? te picó sí te picó nada más dice que la mano así pero se viene dolido acá a ver si te picó bueno tú no te puedes ir limpia bueno aquí ya le están haciendo los remedios de la selva nos picó mi hembra de abejas bueno la picó a ella pero ya ahorita con tantito lodo va a quedar ya me voy a decir chistosa partes partes no aquí nomás fue donde me dejó el pues siento pero no se ya no se va bueno vámonos venga chicas vámonos vámonos con todo y bien espero que les haya gustado esta pequeña micro cápsula aquí en el circuito de trail de las de las mojoneras arriba de Ocotepec muy salguita de Cuernavaca y recuerden mi nombre es Héctor Weystein y antes que nada enfoque en su ritmo vámonos a ver a ver a ver a ver en el circuito de la en el circuito de la en el circuito de la